Bueno vamos a seguir adelante, vamos a enviar un bonito saludo para la gente de Caborca, Sonora Con este corridazo viejón Y aliste los aguachilis para mañana de la cruda viejo Llegan tarde al cotonero Pues no fueron invitados La judicial federal Y un comando de soldados Tenían sobre unos gallos Pero estos ya habían volado Las armas de alto poder Toda la noche entronaron Al perico y al licor Bien bonito le atoraron Del fiestón en el desierto No mal las huellas quedaron De trocas cuatro por cuatro Donde quiera había rodadas Muchas botellas hacías También había tiradas De diferentes calibres Los casquillos se encontraban Una fiesta al aire libre Se ve que fue improvista Llevaron unas morritas Y hasta hicieron carne asada Y un conjunto y una banda Sin equipo les tocaba Ya entrada en la madrugada Por radio les avisaron Ahí va la federal Y un piquete de soldados Seizón de esparramadero Por eso a nadie encontraron Ya con esta me despido No sé si será verdad Dicen que pasa seguido En el desierto de altar Y entre San Luis y Sonorita Muchos van a pachanguear ¡Adiós! 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 Para que no lo cierren, mi compa' ¡Adiós! So cognizante